Música Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Como un canto de amor Cuando miro tus ojos Y crees que vas a mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Para tu amor Quiero soñar y volver a empezar Porque no quiero más Para tu amor Encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Y romperlo en pedazos Y romperlo en pedazos Valenzuela Cárdenas Y romperlo en pedazos Y romperlo en pedazos Y romperlo en pedazos